para nada bienvenidos a los de deco garden cuando entró a un baño de otra persona no sé lo entro como con pudor os presento alicia la propietaria de este baño que hoy vamos a reformar verdad que sí cuéntanos un poquito cómo eres para que te conozcamos un poco mejor y para que así yo también me haga una idea de lo que puedas querer bueno tengo 28 años y camarera y nada compré esta casa hace mucho pero no me gusta el baño la verdad me gustan los baños en los que entras y dices aquí es mi espacio mi momento mi tiempo en el que poder maquillarte poder estar tranquila no como el baño de un bar en el que llegas y en el baño seguramente te toca estar durante el día no eso es que pasas muchas horas en tu trabajo y cuando llegas a casa pues quieres estar en el baño de tu hogar eso te apetece estar relajado estar bien y bueno yo vi sobre todo por internet las reformas que hacías tú y mucha gente nos sigue por internet sí 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 nuestra página tiene muchas visitas cosa que nos alegran mucho la verdad cómo pues eso cómo cambiabas tú los espacios los baños a la gente le encantan los baños las reformas de los baños sobre todo porque más de uno pues tiene baños antiguos o baños que no le convence este no está nada mal que alicia te lo tengo que decir porque más de uno estará viendo cambiar pero si no está mal pero yo entiendo que igual pues que no te termina de convencer no te termina de gustar porque estas imitaciones estas baldosas que imitan como unos mármoles exóticos brasileños pues sí quedan un poco artificiales y va muchísimo en los 90 estas becas todo esto es de otra década pero tú lo quieres cambiar el armario también supongo no sí sí lo quiero cambiar quiero pegar los cambios sí 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 vale para sentirte en un espacio bien sentirte en un espacio tú le das importancia al mundo del maquillaje también supongo no yo creo que te maquillas mucho maquillaje del pelo de la brucha esos ojos esos ambientes poner unas velas y estar tranquila sí eres de las que ponen velas en el baño sí 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 de tirarme horas en el baño bueno yo tengo que hacer un pequeño estudio eh tengo que ver las dimensiones y tengo que pensar cosas pero tú estate tranquila que yo convierto esto en un edad en un edén en un pequeño spa vale vale bueno pues aquí te dejo tú al mar vale te dejo todo en mis manos vale yo voy a con materiales vale ya se ha ido la dueña propietaria ya estoy aquí como siempre sola ante el peligro bueno no siempre acompañada de mi cámara súper cámara ignacio y vosotros que alguna manera yo os siento bueno aquí en el baño he cubierto los sanitarios este es un paso importante cubrirlo todo para no manchar porque hay mucha gente que dice hay una humanidad de yo no hago cosas en casa de bricolaje porque se mancha todo es precavidos cubrimos todo y empezamos bueno las baldosas no gustaban en absoluta en absoluto a nuestra chica entonces qué vamos a hacer vamos a aplicar una pintura específica para baldosas fijaos qué color más bonito se trata de un azul que tiene un puntito de grisáceo también es un color que en este momento yo lo veo en muchos sitios vamos a ver que está de moda no me gusta decir que los colores están de moda porque los colores son todos bonitos y todos están de moda pero bueno este lo veo yo ahora en muchos sitios fijaos lo que hago es aplicarlo directamente sobre la baldosa una baldosa que tiene que estar limpia seca e impecable qué pasa con las juntas fijaos paso la junta y se ve ahí lo blanco entonces lo que hago es tuerzo un poquito el rodillo y vuelvo a repasar para que toda la superficie quede impecable aquí lo mismo ahí está la junta repasamos un poquito también podríamos hacerlo fijaos con la paletina eso al gusto del consumidor en estas juntitas y lo dicho si vais a una tienda de pinturas que son sitios maravillosos las tiendas de pinturas y queréis hacer algo así en el baño con color que a vosotros os gusta pedir pintura específica para baldosas esta se aplica directamente hay algunas que requieren una imprimación eso ya a gusto del consumidor fijaos como en un momentito y sin hacer obra transformamos un baño estamos en invierno y en el programa de hoy vamos a aprender a ver la belleza de la decadencia las plantas ya florecieron durante su momento durante el verano primavera llega el invierno y empiezan a ponerse pajizas esas flores bien esto en concreto es un pasillo de hortensia anabel una de mis plantas preferidas unas flores gigantes de un blanco puro que previa a la floración tienen un toque lima y post floración cogen esa tonalidad también verde lima que me parece una de las plantas más maravillosas bien si ya es bonita en plena floración yo creo que este mismo pasillo ahora con estos tonos ocres marrones de las flores ya completamente pajizas me parece súper bonito en el invierno y en la decadencia también hay belleza todo depende de nuestros ojos que los eduquemos para ver y apreciar esa belleza y a componer también el jardín para que esos marrones pues también sean parte y complemento de nuestro jardín hoy vamos a centrarnos en flores secas de hortensia ya que hemos empezado con la anabel mi preferida voy a coger unas cuantas cabezas que si os fijáis cogen tal peso a veces que se arquean aquí se ve un poco de gesto y este pasillo era prácticamente inexistente en plena floración tuve que cortar algunas pero me encanta me encanta la hortensia anabel el baño pintado ya es otra cosa incluso la greca cuando la pintamos sigue teniendo el relieve pero ya es otra cosa bueno, bien por las paredes ahora lo que vamos a hacer es trabajar el suelo ya conseguiremos una transformación 100% fijaos lo que vamos a colocar hoy son unas lamas de PVC que se colocan de una manera muy fácil asientan muy bien y cambian totalmente el estilo el ambiente del baño como veis son unas lamas que dan a entender pues son de PVC pero parecen una madera rústica una madera antigua gastada y tienen peso fijaos las colocamos así y las acercamos al máximo y quedan perfectamente con en su sitio vale, esta sería la primera son lamas machimbradas tienen una parte saliente que sería aquí está la saliente aquí una parte interior esa sería la hembra y colocarlas lo dicho es requete fácil porque ya vienen preparadas otra cosa que os quería comentar fijaos aquí vamos con la siguiente os quiero comentar una cosa el inodoro lo he soltado el tornillito este de aquí lo he quitado y lo que he hecho ha sido colocar este taquito para levantar de esta manera con estas lamas iré dentro y así los remates quedan perfectos vale bueno bien ya tenemos dos lamas preparadas y ahora vamos con esta de aquí con la siguiente que he estado yo miroqueteando un poquito y fijaos aquí hay un pequeño a ver no es un problema eh es una tontería no termina de asentar perfectamente entonces que hago vale tengo aquí un transportador de ángulos igual me habéis visto más de una vez utilizarlo tiene aquí una mariposita eh que la vamos la soltamos y esto se va moviendo y de esta manera fijaos yo puedo conseguir el ángulo perfecto es este y ahora lo único que tengo que hacer es transportarlo lo coloco aquí hago una marquita con mi lápiz mágico y corto esta pieza la podemos cortar con una cuchilla nueva una cuchilla bien afilada eh cortamos por aquí y ya tenemos la siguiente pieza preparada para colocarla vamos allá hacemos una hendidura y repasamos un par de veces vale ahora con energía a ver partimos la pieza necesito un poquito ay a ver eh quiero que lo veáis un poquito de fuerza ay que hoy he desayunado ay ya la toco perfecto esta pieza ahora asentará perfectamente y si no os lo voy a demostrar fijaos eh colocamos ahí hacemos este movimiento ahí y ahora sí que sí ahora asienta perfectamente y se ajusta estupendamente esto es importante en las zonas donde no hay zócalos así se usa entramos así solamente ahí encajamos ahí y 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 lo bueno de este sistema que podemos transformar un baño en un solo día sin hacer obra hoy nos hemos propuesto aprender a apreciar la belleza de la decadencia de las flores durante el invierno y la mejor forma de apreciar y valorar y disfrutar del jardín durante el invierno es si concebimos en el jardín un espacio donde poder hacer un fueguito de una forma ordenada y cómoda como este que tenemos hoy y la verdad es que el fuego tiene una acción como de hipnotizar ¿no? o sea te puedes quedar como atontado observando el fuego aquí los piecitos las piernas las manos ya se me han calentado con el frío que tenemos este invierno y unas chistorritas unas castañas vendrían de maravilla pero eso lo vamos a dejar para después pero ya veis que el fuego en invierno en el jardín puede ser un complemento excepcional estábamos valorando y apreciando la belleza de estas flores ya completamente secas ya en su decadencia con este aspecto marrón pajizo y veíamos que todo depende de nuestros ojos y de nuestra educación yo ahí puedo ver belleza y creo que es parte del complemento de un jardín cuando llega el invierno que estas flores secas perduren hasta el final del invierno yo la poda la suelo hacer siempre al final del invierno porque me gusta este aspecto pero ahora mismo vamos a cortar unas cuantas flores porque vamos a hacer unos arreglos florales que yo creo que con el marrón pues también se puede jugar que poco a poco aquí vamos avanzando estupendamente las paredes ya las habéis visto han quedado estupendas el suelo también muy importante pero ahora vamos con el mobiliario fijaos tengo un escritorio antiguo así visto así no tiene mucho interés no importa porque yo sé que tiene potencial lo vamos a tunear lo vamos a cambiar le vamos a dar un aire totalmente diferente y se va a convertir en un baño en un mueble para baño ahora para empezar simplemente estoy lijando los cajones voy a dejar los cajones voy a quitar este barniz voy a matizarlo y hoy voy a hacer una técnica bastante curiosa os va a gustar pero de buenas a primeras ya sabéis que la lija siempre la tengo en mano voy a lijar todas las piezas todos los cajones la estructura limpiar luego bien siempre con un papel con un paño quitar todo el polvo y así podemos empezar a trabajar con él vamos a utilizar una técnica que os va a gustar tres son los pasos que vamos a dar y que ahora enseguida cuando elige todo el mueble os los voy a explicar primer paso para la transformación voy a pintar en los muebles y toda la estructura de un azul cobalto se trata de un esmalte que voy a ir aplicando que es el primer paso azul cobalto un azul muy intenso a este azul a este azul en Bilbao le llaman azul Bilbao ya sabéis que son muy así y ellos tienen hasta sus colores azul Bilbao también yo he oído que se llama azul Klein porque hubo un diseñador muy conocido que lo utilizaba mucho en sus prendas azul Klein pero su verdadero nombre azul cobalto así nos entendemos todos eh azul cobalto un color precioso muy intenso vamos con la paletina por todo el alrededor porque tiene una ligera moldurita repasamos ahí y ahora ya la superficie lisa con el rodillito vamos mejor ahí para que las superficies planas queden perfectas siempre pintar en dos sentidos eh así y ahora vamos así y de vez en cuando os agacháis y miráis al trasluz eso es y ahora alguien igual dice que hace esa mujer vestida dentro de una bañera bueno pues yo os lo explico lo que he hecho ha sido retirar la antigua mampara que estaba obsoleta era de estas con muchas hojas y voy a colocar una mampara pero mucho más sencilla en realidad es simplemente una única hoja bastante ancha y que bueno pues te viene genial a la hora de hucharte para no solpicar el cajeo estaba hecho de antes era de la antigua mampara entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es colocar esta pletina que es el soporte de la hoja pero vamos a colocarla recta bien entonces tengo aquí el nivel lo coloco y me fijo en la burbujita a ver un poquito más eh ahora sí ahora sí está recto cojo un lápiz y hago una marquita en los agujeros ahí lo tengo aquí uno aquí otro aquí otro y creo que con la mano estoy tapando alguno no tiene tres agujeros no se ha marcado bien uno dos y tres y ahora con el taladro atornillador voy a ir suavemente primero suavemente para no estropear la baldosa y luego ya con fuerza quietos aquí todos aquí tengo el taladro si tengo el taladro atornillador suave 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 y luego fuerte suave y luego fuerte y luego ya se meten las orejitas ahí introducimos un poquito el tirafondo y lo abocamos ahí introducimos un poquito la puntita esos son los tres eso nos ayuda son truquitos que vienen genial ahí además nos permite mirar un poquito por aquí ahí ahí vamos vale vale y ahora estoy aquí y ya tenemos el soporte dentro, dentro, dentro vale, bien ahora la tengo presentada vale, pero ¿veis estas marquitas? lo que necesitamos es ahora agujerear para introducir unos tirafondos ahí vamos vale, uno uno, dos y tres ahí vamos las mamparas como todo en la vida cuando pasan los años se ponen feas y hay que cambiar ahí vamos solo nos queda uno más vale, esto ya lo tengo y fijaos aquí ahora da gusto ducharse solo hace falta un sabor que huela rico ahí con la yema del dedo ligeramente humedecido vamos pasando suavemente y fijaos que bien queda la cinta esta azul también la he colocado para que la silicona nos quede lo más perfecta posible estos pequeños detalles pues son importantes para que el acabado sea perfecto vale ahora suavemente vamos retirando la cinta atentos todos a la técnica que hoy voy a enseñar lo que estoy haciendo ahora es aplicar cera para muebles ya veis esta zona grasa que queda así encima en algunas zonas que por qué hago esto luego voy a aplicar una pintura metalizada y la pintura es metalizada en las zonas donde he aplicado la cera no se va a fijar correctamente luego lo lijaremos y aparecerá de alguna manera para explicaros de nuevo abajo tenemos el azul en algunas zonas tenemos la cera y luego sobre la cera tendremos la pintura metalizada si no lo habéis entendido o si no me he explicado yo bien no os preocupéis porque lo vais a ver y lo vais a entender perfectamente ahora yo simplemente lo que me vais a hacer es aplicar cera en algunas zonas vamos ya con el tercer paso un esmalte metalizado ahí repasamos hace falta peinar bien este tipo de esmaltes vaya técnica más curiosa y más interesante ahí ahora con una lija en mano veréis como en algunas zonas la pintura metalizada se suelta enseguida incluso ya simplemente mirando ya se aprecia que no no se fijaba bien por aquí por ejemplo estoy segura de que se va a soltar fácil eso es y podemos crear unos efectos muy interesantes aquí aparece el azul en algunos sitios incluso si dejamos mucho aparece la madera y esa combinación yo creo que es muy interesante una vez que hemos conseguido el efecto deseado por ejemplo estos dos cajones ya los doy casi casi por acabados el retoque final ¿sabéis como lo doy? con un poquito de betún de judea que ya sabéis que sirve para envejecer un poquito que a mí me gusta darle en el contorno nada es una gotita también betún de judea se utiliza muchísimo en manualidades es un derivado del petróleo le da un toquecito a estas zonas por ejemplo que están ya muy gastadas le doy con el betún de judea y lo que consigo es pues eso que de verdad parezca un mueble vivido esos que tienen un montón de años y me encanta el resultado ya para finiquitarlo y colmo la guindita puede ser también un poquito de polvos de talco echamos una gotita pasamos de nuevo un trapito limpio y se va fijando en algunas zonas y así hacemos trabajos de 10 de 10 hay ¿qué os parece el cajón? vamos finalizamos el programa de hoy mostrándoos que toda esta sensación de decadencia este aspecto pajizo puede ser bonito para también como complemento decorativo dentro de nuestra casa yo cuando trabajo con flores secas que no son muy llamativas que son marrones suelo procurar utilizar recipientes coloristas de esta forma pues el color que no tiene la flor lo aporta a la base y tenemos aquí las hortensias paniculatas unas espigas de agastache veronicastrum virginicum album una flor que me encanta y luego tiene esta presencia hibernal su espiga impresionante unas cuantas hortensias y para finalizar estas pequeñas esferitas que son la fructificación de la anémona japónica bien bonita y marciana o sea que durante el invierno aunque las cosas parezca que están latentes y quietas y aburridas la belleza sigue estando en el jardín porque la belleza depende de cómo veamos nosotros y hoy hemos aprendido a que la decadencia es bella venga nos vemos a ver la pestaña bien curvadita vale perfecto hay una cosa importante que os tengo que decir para eso me doy la vuelta este año me he propuesto enseñaros todo lo que sé lo poco que sé por lo menos el objetivo que todos tengáis un hogar agradable un hogar en el que dé gusto vivir y ya veis que a veces no se trata de hacer grandes obras que a veces cambiando pequeñas cositas y si lo hacéis vosotros mismos mejor que mejor lo que los americanos dicen do it yourself que vamos ya sabéis que significa hazlo tú mismo que con esos pequeños cambios se pueden conseguir grandes resultados eso es lo que hemos hecho en este año transformarlo todo uy ya mire la dueña Alicia ¿qué me dices? wow 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 como un perrito wow ¿qué me cuentas? ¿qué cambio? ¿qué cambio? ¿qué cambio? es un gran cambio sin hacer grandes obras es una pasada mírate en el espejo ahora sí ahora sí ¿no? ahora sí espacio para el maquillaje para todo mira tienes una bonita encimera curiosa ante todo preciosa he hecho un mueble de baño con un antiguo escritorio es precioso he utilizado una técnica que he ido enseñando poco a poco con dos colores y un poquito de cera fíjate en lo que he conseguido un espejo nuevo colores nuevos al final la mampara preciosa la mampara sí quitéla antes porque esas a veces que son de varias hojas cuesta correrlas por las plazas hacen si suenan además y esta es más ligerita nuevita de vez en cuando hay que cambiar algunas cositas perfecta para limpiar además sí sí y el resto todo es un revestimiento en el suelo una pintura específica en las baldosas oye y hemos conseguido un resultado estupendo estupendo es precioso el baño ¿sí? ¿te gusta? precioso sí pues es lo que tenías un poco remodelado a veces no me ha salido hay mucha gente que dice uy cambiar el baño solo imaginármelos al bañil los escombros el polvo que no que a veces uno mismo puede hacer pequeñas cositas y darle una vuelta mírate mírate que quiero que te mires venga haz como que te maquillas ¿eh? para hacerte una idea de cómo vas a estar yo también estaba me dándome la pestaña ¿eh? que me resumidas que sabor bueno ¿qué te parece si terminamos el programa mostrando el antes del baño y el después? y así animando a la gente a hacer pequeños cambios en su casa perfecto comenzar el día en un espacio que nos atraiga estéticamente es fundamental y el cuarto de baño de Alicia lucía un look un poco anticuado en tiempo récord hemos actualizado la decoración sin meternos en complicadas obras sin hacer grandes inversiones después de retirar el antiguo mueble que había quedado totalmente amarillento hemos comenzado por las paredes embaldosadas las hemos pintado con un esmalte específico para azulejos además de ser resistente al agua esta pintura nos brinda un acabado perfecto y un cambio de look muy rápido sin duda otro de los mayores cambios se ha dado en el suelo las anticuadas y frías baldosas han quedado bajo el pavimento de PVC que imita una madera rústica de fácil mantenimiento resulta ideal para lugares húmedos y además es antideslizante para sustituir el mueble de lavabo hemos elegido un antiguo escritorio y lo hemos renovado con una técnica muy muy especial vamos a recordar los pasos primero aplicar el esmalte nosotros hemos elegido un azul dos rotar una cera en algunas zonas tres aplicar el segundo esmalte en este caso nosotros nos decantamos por uno metalizado cuarto ya por último lijar algunas zonas y aplicar un poquito de betún de judea solo nos queda colocar un lavabo cuenco y un grifo blanco mate acompañado de un espejo circular para llenar de luz el espacio tener todo a la vista sobre la encimera transmite sensación de caos por eso hemos guardado las pertenencias más personales de Alicia en los cajones y hemos dejado los utensilios de uso diario como jabones y cremas a mano en la zona de la bañera hemos cambiado la mampara de varias puertas por una nueva más ligera y de una sola hoja ahora sí funcionalidad y estética acompañarán a Alicia en su rutina personal cada mañana os esperamos la semana que viene en la siguiente casa adiós amigos